Decenas de afiches con lemas de afuera la corrupción aparecieron pegados a escasos metros de los juzgados civiles de Chiclayo en contra del presidente del Poder Judicial Enrique Mendoza Ramírez y del polémico juez Oscar Tenorio Torres. En los carteles con frases insultantes que habrían sido pegados en horas de la madrugada, se cuestiona duramente a los magistrados por el caso de la empresa Agro Pucalá. A Mendoza se le acusa de ser el que protege y restituye a Oscar Tenorio, quien hace poco resolvió el caso de la azucarera. Asimismo se rechaza al nuevo administrador de Agro Pucalá, Luis Dávila Dávila, a quien se les indica de ser el cajero del juez y operador de Mendoza y se le grafica rodeado de fajos de dinero. Al respecto, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Miguel Guerrero Hurtado, evitó pronunciarse sobre este hecho. Él estuvo suspendido, ahora por disposición superior ha sido, digamos, reincorporado, está trabajando y él es responsable de lo que haga o lo que deje de hacer. Esta acción que viene realizando contra el Poder Judicial prácticamente... Sí, pues, pero eso le compete a cada uno, pues, no yo no haría mal, como digo, en opinar sobre una cosa que no me corresponde realmente. Cabe indicar que estos afiches fueron colocados también en paredes muy cerca de la sede principal del Poder Judicial, el Ministerio Público y en las calles San José y Juan Cuclivan, entre otras arterias céntricas de Chiclayo.